El caso se registró en el norte de Cali, aún las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito. Al lugar acudieron los bomberos de la ciudad, quienes reportaron cuatro personas heridas por la colisión que involucró un vehículo particular y un carro de valores. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales con diferentes traumas, laceraciones y posibles fracturas. Una evaluación de nuevas universidades e instituciones de educación superior del país seleccionó a la gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro Torres, como finalista en dos categorías del premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019, organizado por Colombia Líder. Ahí estoy en el ranking, ya estamos en los tres primeros, esperamos el 11 de diciembre, si Dios quiere pues ganarnos ese premio. El premio tiene en cuenta la gestión, la gobernanza y el histórico de cálculo con eficiencia y acción directa que se conocerá el próximo 11 de diciembre. La gobernadora del Valle competirá con los gobernadores de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y Camilo Romero de Nariño. Con seis consultorios, incluyendo área de vacunación y una unidad odontológica, fue inaugurado el puesto de salud Orquídeas, ubicado en el distrito de Agua Blanca, que ampliará la cobertura de atención en salud en una zona crítica de la Comuna 14. El centro de salud tuvo un costo cercano a los 1.500 millones de pesos. Está ubicado en el barrio Las Orquídeas.